Mi nombre es Fátima Guzmán Rendón, tengo 11 años y estoy cursando el quinto año de primaria en el Colegio Español. A mí me gustaría ser chef porque me gusta inventar como nuevas recetas de comida y experimentar en la cocina. Porque un cocinero es como un asistente del chef y el chef es como el jefe, el líder. Es mejor tener mi propio restaurante porque yo escogería a las personas que trabajarían ahí y sería como la líder o algo así. El laboratorio de alimentación y nutrición fuerte me ayudó a escoger esta decisión.